Buenos días, queridos alumnos. Espero que se encuentren bien. Muy bien. El día de hoy iniciamos una clase más en el curso de razonamiento verbal. Como tema número 6 tenemos homonimia, en lo cual está integrado homografía y homofonía. Bien. Estamos en cuarto grado y soy la profesora Raquel. Muy bien. Ahí tenemos una imagen. Ahora vamos a ver qué cosa son las homógrafas. Nos dice que son aquellas palabras que tienen la misma pronunciación y se escriben de la misma forma. Pero tienen significados distintos, diferentes. Muy bien. Ahora vamos a ver un ejemplo. Primero, también nos dice vino. Vino del verbo venir. Aquí está. El verbo venir. Vino de bebida. Luego tenemos alto. Va a dar referencia alto a una persona de gran tamaño. Y alto, que es el símbolo que nos indica detenerse. Muy bien. Acá tenemos banco. Que se refiere banco para sentarnos. Y banco donde nosotros depositamos el dinero, dejamos. Y el otro, sal, me indica sal de condimento. Y aquí se refiere al verbo salir. Muy bien. A ver qué más tenemos. Tenemos las homófonas. ¿Qué es lo que nos dicen sobre las homófonas? Muy bien. Nos dice son las palabras que se escriben diferentes. Pero suenan igual y tienen un significado distinto, diferente. ¿Qué quiere decir? Se van a escribir diferente, pero van a tener el mismo sonido. A la vez van a tener significados distintos. Eso nos dicen las homófonas. Muy bien. A ver. Veamos el ejemplo. Nos dice callado. Que se va a referir a silencioso, reservado. ¿No? Y aquí tenemos el ejemplo. Dice, mi hijo es muy callado. Callado de tímido, de reservado. Y acá dice callado con I. Se hace referencia a palo curvo en la parte superior utilizado por los pastores. Ya, este palito de acá al bastón. Bien. Acá tenemos calló. Que viene del verbo callar. Que significa no hablar. Aquí tenemos el ejemplo. El profesor se cayó y nos preguntó. De silencio, ¿no? No hablar. Aquí, calló con I del verbo caer, que significa moverse hacia el suelo. Aquí tenemos un ejemplo. La niña se tropezó y se cayó. Decaer. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos? Ahí tenemos nuestra actividad de refuerzo. A ver, nos dice, escribe el significado de las palabras. Vas a escribir el significado de cada uno. A ver, Lima va a ser referencia a la capital de Perú. Y Lima hace referencia a la fruta. Aquí, llama, animal. Y llama, de fuego. También puede ser llama, de llamar, del verbo llamar. Aquí, radio, el nombre de un hueso. Y radio es un medio de comunicación. Y aquí, vino, vino de bebida y vino del verbo venir. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos? Nos dice, escribe el significado. A ver, ¿a qué hace referencia? El primero, hola. Hola de saludo. Y aquí sería, hola de mar, ¿no? Igual por aquí. Y así vas a escribir cada uno de ellos. Coser con S, coser con C. Aquí hace referencia. Casa con Z, casa con S. Muy bien. Muchas gracias, queridos alumnos, por prestar atención. Nos estamos viendo en la siguiente clase.